Este día viernes estará llevando a cabo la audiencia de vinculación al proceso en contra de tres sujetos que el pasado fin de semana acudieron hasta un domicilio en la colonia Villarreal, donde por la fuerza subieron a un vehículo a una mujer, expareja de uno de los detenidos. El agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdés, dijo que los detenidos de nombre César Abdiel, Felipe y Jonathan N. actualmente se encuentran recluidos en el centro penitenciario después de que se les ejecutaran órdenes de aprehensión y en su primera audiencia solicitaron la duplicidad del término que vence este viernes. Tomaron conocimientos por hechos que la ley señala como delito, en los cuales se puso en primera instancia al probable y a los probables responsables ante un juzgado penal, esto para determinar situación jurídica. Sin embargo, se estableció por parte de su defensa el solicitar el plazo de duplicidad constitucional, en el cual el día de mañana se estará realizando audiencia de continuación para vinculación al proceso y continuar con las diversas etapas del mismo. Sí, dentro de la carpeta de investigación se aportan los datos necesarios para poder establecer la participación del hecho. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.